Bueno pues gente, o sea, ya por fin actualicé el Fall Guys y lo abrí dentro de 45 años o no sé Y ya pues me puse a crear un mapita con la nueva temática toda digital Eso sí, qué tristeza que ya no va a haber nuevas temáticas Pi, pi, pi Esta madre ya cómpreme, ya quiero comprarme una pinche capturadora Bueno, el punto Me pasé como 3 horas ahí jugando No jugando, creando un pinche mapa Y ya, me salió por fin Y voy a probar Entonces se supone que quería hacer una torre O sea, al inicio iba a ser como un recorrido de caminos largos Y iban a hacer rutas alternas dependiendo de donde vayas y variaría la dificultad Pero se me ocurrió mejor que hacer como una pequeña escalada Algo como, yo qué sé, Plexa Tower Ya, aquí me tira y voy por acá Y salto en estos, a ver Vamos A ver, voy a intentar, creo que se podía pasar por No Ahí estoy, regreso, regreso Vamos A ver otra vez Según me acuerdo El primer muro es por si de casualidad O sea, por si por alguna circunstancia te terminas cayendo No fuiste con mucha velocidad Hay dos, dos, dos rutas Acá Y acá Que hay que tener perfecto timing Ya, como yo Ya, a ver, timing Timing Timing, no Cruzando el muro de México No soy mexicano Pero estoy cruzando el muro Ya lo crucé Y ya, checkpoint Acá no había mucho que hacer Entonces Acá no se me ocurrió tanto Entonces dije ya pues voy a hacer el circuito De 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 estos De estos círculos Con Con algún obstáculo Iban a añadir los puños Pero Pero No daban para que te saquen volando Porque a fin de cuentas había mucha plataforma Y ya Pasé Al último nivel Digo al último piso Estoy yendo al cielo Ya Acá hay dos caminos igual No sé, me gusta que estén varios caminos No solo uno Y al último Y como se nota Que aquí ya no tenía presupuesto A ver Con cuidado Antes Para que no me saquen volando A ver Vamos Ah Me salvé Salto por acá El impulso Y ya vamos 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 Listo